Música Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica que está unida en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A ustedes, gracia y paz. En todo momento, damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar que activa es la fe de ustedes, el esfuerzo de su amor y la firmeza de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados en el Señor, que Él los ha elegido, pues cuando les anuncié nuestro Evangelio, no fue sólo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Su fe en Dios se ha extendido por todas partes, de modo que nosotros no tenemos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que les hicimos. Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios El Señor ama a los humildes En todo momento, Jesús habló diciendo ¿Qué es el oro o el templo que consagra la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar jura también por todo lo que está sobre él Quien jura por el templo jura también por el que habita en él Y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él Palabra del Señor Paz y bien ¿Cómo estamos guiando a los demás? Jesús se muestra misericordioso pero a la vez exigente y sobre todo con aquellos que son guías, que son líderes porque a quien más se le dio, más se le pedirá Los fariseos eran aquellos guías que Jesús los quiere corregir porque no están guiando como se debe Aquí algunas acusaciones que les hace ver pero que nos podemos identificar también Primero, no entran en el reino y no dejan entrar porque no reconocen a Jesús como el Señor y no lo van a conocer Se puede hablar de muchos temas pero si no nos llevan a Jesús, no tiene sentido Devoran los bienes de las viudas El verdadero interés no es el celo por las almas no es llevarlos a Dios No es santificarlos sino el celo por el dinero, por los bienes que traen los fieles Tercero Buscan seguidores pero no para llevarlos a Dios sino para llevarlos a sus intereses guiarlos con sus criterios Y de esta manera los apartaban de Dios Porque no seguían a Dios sino los seguían a ellos Cuarto Los llevaban a juramentos sobre las ofrendas que en realidad no tenían sentido porque dejan lo esencial de la religión que es el amor que es las obras de misericordia que es el amor a Dios y al prójimo Y todos de una manera u otra somos guías ya sea como padres de familia como profesores, trabajadores, religiosos, religiosos sacerdotes Tenemos que descubrir cual de estas actitudes estamos teniendo para corregirlos Recordemos que la máxima de los santos es que se exigen ellos más y son más compasivos con los demás Pero generalmente hacemos lo contrario Virgen María ayúdame a ser un buen guía como lo fue Jesús siendo compasivo con el otro exigente conmigo Ofrezcamos nuestro día Dios Padre nuestro yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo que siga ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia Te pido por las intenciones del Papa Con San José Obrero te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy para que se haga en mí tu voluntad y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti cuenta con mis oraciones que yo cuento con las tuyas y que tengas un santo día Padre, Hijo y Espíritu Santo